Buenos días amigos, bienvenidos a 6 Awakening Cuts. Hoy vamos a hacer un vídeo un poquito distinto a lo que están acostumbrados en este canal y también distinto a lo que a mí me gusta hacer. La verdad no me gusta hacer este tipo de vídeos, yo prefiero hacer guías que ayuden o hacer contenido que entretenga pero creo que es necesario hablar de estos temas en este momento. Como seguramente ya saben, con la actualización del miércoles pasado y la salida de Poseidón el juego se fue a la mierda. No hay cómo decirlo de otra manera, básicamente el juego se fue al carajo. Los jugadores teníamos ciertas expectativas para lo que fue este evento que fue la salida del primer caballero doble S en el juego y esas expectativas no se cumplieron y no solo no se cumplieron sino que las cosas se empeoraron de como venían. Durante el directo hoy en Twitch estuvimos más o menos una hora hablando entre todos como comunidad, unas 600-700 personas habían presente, hablando de todo lo que quisiéramos que cambiara en el juego las cosas que tenemos en este momento en esta versión que no existen en otras versiones y también las cosas que GT Arcade ha anunciado que cambiará con el update de este miércoles que viene. Vamos a ver entonces esta lista de pros y contras que logramos recopilar durante el directo de hoy porque creo que es importante como comunidad enfocarnos en tratar de cambiar las cosas que realmente cambian al juego, que hacen una diferencia significativa, pero también apreciar las cosas que tenemos y que no son comunes en otros juegos de este estilo gacha. Arranquemos entonces por lo malo, que es mucho. Voy a arrancar por los skins o los aspectos para los personajes que es creo una de las cosas que más emberracó a la gente. Ya existían hace algún tiempo en el juego algunos aspectos que nos daban un pequeño boost a los stats de nuestros personajes. Estos boost eran normalmente de 2% de vida o 2% más de ataque o cosas por el estilo. No era un boost demasiado gigante, sobre todo teniendo en cuenta que esa bonificación, ese porcentaje, se calcula sobre el stat básico, no sobre el stat total. Utilizando a Saga como ejemplo, un bonus del 2% de ataque cósmico basado en su base resultaría en un boost de 55% de ataque cósmico. Aunque jamás he estado de acuerdo con que las cosas cosméticas nos den un beneficio en lo que sea competitivo, no es un boost que va a romper el juego. 55 más de ataque cósmico es muchísimo menos que por ejemplo lo que podemos obtener con los templos acá de los dioses. Como les dije, ya estos aspectos existían. Creo que desde que salió el juego, yo por ejemplo he comprado todos los que han salido con el pase de batalla. Aparte de eso, el único skin que he comprado con cupones es el de Kiki, porque come on, es Kiki. Pero bueno, con el update del miércoles pasado o algún momento en la semana pasada, también se agregó este pabellón de aspectos, en el cual ya no solo tenemos el boost original del skin, que era un 2%, sino que también podemos desbloquear niveles adicionales para cada skin individualmente y el pabellón como tal también tiene otro boost para todos nuestros caballeros dependiendo de cuántos skins tengamos y a cuántos subamos de nivel. ¿Qué significa esto? ¿Por qué la gente se emberracó? Porque ahora resulta que los skins entonces ya no son simplemente algo cosmético que nos puede hacer bien y bueno, si lo compramos con plata nos dan un 2%, que la verdad no es nada impresionante, sino que ahora los skins se volvieron una manera más de ser pay to win. Ahora hay que comprar los skins para ser competitivo, para tener todos los boosts que nos dan estos niveles adicionales y también subirle el nivel al pabellón, que nos dan más boosts para todos los caballeros. Esto convirtió algo que debe ser chévere para cambiar el aspecto a nuestros caballeros a otra modalidad pay to win, en la que los que logran comprar todos los skins tienen una ventaja muy significativa. Esto no va. No va en este juego e históricamente en todos los juegos gacha que yo he conocido, en el instante que agregan skins que nos dan boosts, la vaina se jode inmediatamente. Es una fórmula que no funciona, es por ejemplo como que sin Fortnite pudiéramos tener mejor puntería o pegar más headshot cuando compramos los skins. Es simplemente algo que no debe estar en el juego, pero ya lo está y no lo van a sacar, porque ya se gastaron quién sabe cuántos millones de dólares con toda la programación para crear los skins, para crear el pabellón, decidir los stats, etcétera, etcétera. Esto no va a desaparecer. Así que ahí tenemos nuestro primer problema, los skins pay to win y el pabellón de aspectos. El segundo punto más importante, y en realidad para mí es el más importante, es la diferencia de las recompensas del evento de Summons entre esta versión y otras versiones. Y aquí, y de ahora en adelante en este video, voy a comparar exclusivamente con la versión de SEA, que es la que yo conozco. Yo sé que está la versión china, que es mucho más generoso, esa versión ya lleva un año y medio más o menos, así que creo que es totalmente inútil tratar de comparar con una versión que lleva muchísimo más tiempo y que fue creada para un público totalmente distinto, siempre ha funcionado independientemente. Yo me voy a enfocar en comparar nuestra versión acá en global con la versión de SEA. Nosotros acá arrancamos sin evento de invocaciones, mientras que en la versión de SEA estuvo disponible creo que desde el principio. Cuando por fin lo introdujeron, resulta que no nos daban fragmentos. Teníamos un evento que nos daba un poco de experiencia, nos devolvía unas cuantas invocaciones, pero lo que más nos importa a todos, que son los fragmentos para tratar de completar al caballero, no estaban disponibles. Después de un tiempo, agregaron fragmentos, pero en solo dos niveles de este evento. En el nivel 10 podíamos obtener uno y en el nivel 40 podíamos obtener dos. Esto estuvo disponible creo que durante dos banners, incluido el del Pegaso Divino. No era mucho, pero bueno, algo es algo. Por lo menos nos estaban dando unos cuantos fragmentos y si planeábamos bien, podíamos hacer unos cuantos summons todos los días y maximizar la recompensa que podíamos sacar. Mi esperanza era que con el tiempo fueran agregando fragmentos a otros niveles para poder obtener un poquito más. Pero no, hicieron lo contrario. Sale el primer caballero doble S del juego y en vez de darnos más fragmentos, nos dan menos. Milagrosamente el nivel de los 40 summons desapareció y solo podemos obtener un fragmento extra por día en el nivel de los 10. Esto fue un error enorme. Para mí personalmente fue lo que más me emberracó de todo este update. En este evento esta porquería de la amistad no tendría que existir. Nos tendría que dar fragmentos en todas las niveles, igual que en la versión de SEA, porque la amistad es total y absolutamente inútil si no tenemos al personaje. Si no logramos completar al personaje, que es por lo que el evento es bueno tener un poquito más de fragmentos y tal vez completarlo de esa manera. Si no lo logramos sacar, toda esa amistad nos la metemos por el... Ok, no sirve de nada. Es algo estúpido, es una recompensa estúpida que no tiene ningún sentido. Pero bueno, ese es el segundo punto. El evento de summons está mal, está roto y desafortunadamente tenemos experiencia con la versión de SEA y lo podemos comparar. Si SEA no existiera y no conociéramos las recompensas que dan allá, probablemente no nos sentiríamos tan mal. Pero como no somos estúpidos, todos sabemos que allá les dan un montón de fragmentos, así que nos sentimos estafados. El tercer punto que contribuyó a que pasara toda esta explosión fue la expectativa de los jugadores, o sea, la expectativa que los desarrolladores crearon con eventos anteriores y con anuncios que hicieron cuando nos dijeron que venía Poseidon. Primero, el gato. El gato venía creo que saliendo todos los meses, el cual es la mejor manera de obtener unas cuantas invocaciones extra. Pero para diciembre se les olvidó. No salió gato con Poseidon y aquí es donde vienen las expectativas. Cuando anunciaron la salida de este loco nos dijeron, Poseidon viene para navidad, va a durar dos semanas porque queremos dar unos montón de eventos buenísimos para que la gente tenga mejor probabilidad de sacarlo. Las bolas nos defraudaron totalmente. No salió gato, nos dan menos fragmentos con el evento, no resetearon el multiplicador de los cupones para que nos den el doble nuevamente y no hubo ningún evento nuevo específico que nos ayude a sacar a Poseidon. A no ser que cuenten la porquería esta, la cual he hecho creo que todos los niveles de Poseidon todos los días y no me ha salido ni un fragmento. Robo total. Esos son, en mi opinión, los tres puntos principales y en lo que nos tenemos que tratar de enfocar como comunidad en tratar de cambiar. Ahora voy a mencionar algunas de las otras quejas o algunos de los otros problemas que vemos con el juego y muchos tienen que ver con la comparación con SEA. Primero, los precios. Desde el principio de la versión global los precios han sido muchísimo más altos, esto lo hablamos muy en detalle hoy durante el directo y creo que GT Arcade simplemente no investigó bien quién iba a ser su audiencia, a quién le estaban vendiendo este juego acá en el occidente. Pensaron, versión global, Europa, América, Estados Unidos, todo el mundo tiene plata, buenísimo, pongan los precios que allá van a pagar. No, no es así. Este juego en Estados Unidos no existe, muy poca gente conoce a la serie acá y la realidad es que los que lo están jugando somos los que ya conocíamos la serie de antes. Este juego no está en las listas de los mejores gachas del momento, que la gente va y prueba, no. Somos todos fanáticos de Caballeros del Zodiaco, la inmensa mayoría de México para abajo y simplemente creo que no investigaron esa audiencia, no pusieron los precios de acuerdo a la realidad de lo que se vive en estos países, así que ahí fallaron totalmente. Eso fue un fallo de planeación o de investigación, no sé, yo no soy desarrollador de juegos, no sé qué decisiones o qué investigaciones se hacen antes de sacarlo, pero me parecería que esta es una básica, saber a quién uno le está tratando de vender el juego. Siguiendo con el tema de SEA, también tenemos, por ejemplo, una queja que se ha visto mucho, es que no nos dejan recargar vigor gratis, como hacen allá dos veces al día, pero aquí simplemente les recuerdo que en la versión de SEA eso se demoró unos 4 o 5 meses en salir. No estuvo disponible desde el principio, es más, cuando yo dejé de jugar el juego, que fue después de unos 4 meses y pico, todavía no estaba. La versión global no ha cumplido 4 meses todavía, puede que esto lo introduzcan en un futuro cercano. Otra queja muy grande acá en global es la velocidad con la que han sacado a banners, a caballeros nuevos muy buenos, y aquí creo que tenemos más que nada un problema de percepción, porque hasta a mí me pasó. Yo arranqué el juego y me pareció que iban a toda velocidad que nos estaban metiendo caballeros hasta por los ojos, hasta que alguien me mandó esta tabla que compara el lanzamiento de caballeros en SEA y global. Solo les va a tomar un minuto para darse cuenta que en SEA las cosas eran mucho peores. No solo sacaron caballeros fuertes mucho más rápido, como por ejemplo Doko y Arashiki, cada uno estuvo adelantado dos semanas en SEA, sino que también metieron muchísimo más banner doble, lo cual hacía mucho más difícil tratar de sacar al caballero específico que uno quería. Poseidón, por ejemplo, también salió en SEA antes de que el juego cumpliera 3 meses, en la semana número 11, mientras que acá lo tendremos en la semana número 16. Pegaso Divino, que es una unidad que cambia el meta, también salió al mismo tiempo que en SEA, o sea que tampoco está más afanado. Pero creo que lo sentimos de esa manera porque Arashiki Shaka y Pegaso Divino salieron muy juntos, que son dos caballeros que cambian el juego totalmente. En SEA hubo 6 semanas de diferencia entre los dos. Algo que sí me parece que se adelantaron en la versión global es el octavo sentido. Esto salió mucho antes de lo que tendría que haber salido, la gente recién estaba empezando a terminar de armar su cosmo, tener unos buenos set de cosmo. Cuando les metieron octavo sentido y ahora nadie sabe qué farmear ni en qué enfocarse. Además de eso hizo el calabozo de cofres totalmente inútil. Yo recuerdo en SEA me tocó correr muchos cofres porque me quedaba sin oro. Acá desde que salió el octavo sentido, cofres es totalmente inútil. Yo lo hice una vez para desbloquear los achievements y nunca lo volví a mirar. Es más, se me olvida que existe. Y por último, en estos días se ha hablado de que hay algunos paquetes de compra que están acá en la tienda que no están disponibles en Android, pero que sí están disponibles en iOS. De este tema se ha hablado mucho en el Discord oficial del juego y los mods han explicado que eso fue un requerimiento de la tienda de Apple, que le exigen al juego tener paquetes exclusivos para esa plataforma. ¿Qué tan cierto es esto? No tengo ni idea. No sé cómo funcionan esos negocios detrás de puertas de las distintas plataformas. Pero bueno, si el mod dice que es así y nos ponemos a dudar todo lo que dicen los mods, entonces simplemente vamos a terminar en un ambiente en el que no podemos creer nada ni confiar en nada y pensar que todo el mundo está en contra nuestra. Así que ahí tocará creerles. Y listo, ahí vamos a parar entonces con los problemas que tiene el juego en nuestra opinión en este momento. Creo que los tres primeros puntos son los esenciales. Son los que pueden cambiar el juego tanto para nosotros como para la compañía GT Arcade. Ok, ya vimos todo lo negativo, ahora vamos a ver las cosas positivas. Las cosas que tenemos en esta versión que no existen en otras versiones o que tuvimos antes que esas otras versiones. La primera y una de las más importantes es un evento que a mí me pareció loquísimo desde que salió por primera vez. Este evento de entrenamiento especial para el caballero del banner no existió en SEA, por lo menos durante los cuatro meses y pico que yo lo jugué. No sé si ahora está disponible porque ya no juego esa versión, pero acá lo tenemos hace unos que cinco o seis banners, o sea, hace más de un mes. Quiere decir que este evento se introdujo al juego antes de que cumpliera los tres meses. Para caballeros que logramos sacar del banner y que vale la pena subirles de nivel, este evento es increíble. Es más, me atrevo a decir que es absurdamente generoso. Para usar de ejemplo al Pegaso Divino, es un caballero que yo quería tener porque no lo tuve en SEA. Lo logré completar con fragmentos después de mucho luchar y es un caballero que sí o sí le iba a subir de nivel el instante en que lo sacaron. Lo saqué el último día del evento, el martes, antes de que se acabara el banner. Y logré completar todos los niveles de esto porque ya tenía las cosas preparadas, subirle los skills y hasta llegarle la amistad al nivel 3, corriéndolo en un calabozo todo el día. Esto me permitió sacar todas las recompensas de cristales, oro y experiencia, pero más importante, me permitió recuperar más de dos tomos de habilidad. Estas recompensas son gratis. Es un caballero al cual igual iba a subir, igual iba a meter todos mis tomos, le iba a subir las habilidades, le iba a subir a nivel 80. Así que todas estas cosas me las regalaron por algo que yo igual iba a hacer. Este evento es increíble. El segundo evento que no estuvo disponible en SEA durante todo el tiempo que yo lo jugué fue esto de la Isla de la Reina Muerte, Torneo del Caos, como sea que le queramos decir. Las recompensas de esta modalidad de PvP son excelentes. Yo por ejemplo compré todas las entradas que pude con diamantes y utilicé todas las que nos regalaron y creo que logré completar más de cuatro tomos de habilidad en un fin de semana. Creo que sobra decirle lo valioso y lo costosos que son estos tomos de habilidad. Por ejemplo si quisiéramos comprar uno acá nos costaría casi dos mil cupones, lo cual son 30 dólares y yo completé más de cuatro tomos allá totalmente gratis o no gratis, pero utilizando los diamantes que cualquier jugador free to play puede farmear, guardar para el evento y aprovecharlo al máximo. Gracias a los doritos mágicos que también se podían comprar con diamantes, era muy fácil llegar a ganar las seis batallas y obtener el máximo de recompensa. Como ya les dije, este evento no estaba en SEA mientras yo lo jugué y si existe ahora salió mucho después que acá en la versión global. Otro evento que recibimos esta semana que no recuerdo de allá es este de la mazmorra clara ganar regalos en la cual podemos obtener fragmentos de distintos caballeros. Aquí en especial es bueno canon, que es un caballero premium que aunque está en el pool normal de Summons igual es difícil de obtenerlo porque la probabilidad que nos salga ese específico es mucho más baja. He escuchado de mucha gente que esta semana logró completar su canon con fragmentos gracias a este evento. Yo intenté todo por Poseidon y creo que no me salió ni uno. Pero bueno, en general, aparte del evento de Summons, los eventos que nos están dando en la global parecen de mucha mejor calidad con mejores recompensas que los desea. También noté y lo mencioné ya en un video anterior que los eventos que nos dan fragmentos de tomo de habilidad son muy comunes acá, muchísimo más que allá. Recuerden que yo jugué esa versión un montón de tiempo y jamás logré ni siquiera subirle las habilidades a mi Poseidon. Aquí logré subirle al pedazo divino al nivel de las habilidades que se requería para el evento y además de eso ya tengo todo guardado en caso de que logre sacar a Poseidon le puedo subir a 3-3-3-1. Todo el tiempo que yo jugué en SEA jamás subí un pedazo divino y no logré completar mi Poseidon. Así que la calidad de eventos o por lo menos la recompensa esta específica de tomos de habilidad es mucho mejor acá. En cuanto a los paquetes, la tienda acá siempre ha sido más cara. Esto me parece que es un error gravísimo y si yo lograra hablar con alguien de GT Arcade, si me lograra comunicar directamente con alguien, este sería el primer tema que hablaría. ¿Por qué los paquetes son tan caros acá comparados con SEA? A propósito, si no lo han comprado, este paquete de 3,600 cupones por 80 Summons y 800 de Vigón tiene muy buen precio. Este vale la pena. Pero bueno, no vine acá a hablar de eso. Vine a hablar fue de esto. Estas recompensas que nos devuelven un poquito de nuestra inversión de plata en el juego no existían en SEA tampoco. Esto es algo exclusivo de la versión global. Obviamente esto no beneficia en lo más mínimo a la gente que es 100% free to play, pero a la gente que gasta un poquito, así sean 3 dólares o 5 dólares al mes, los niveles en los que empiezan las recompensas son bastante bajos. No es mucho, pero es algo que te devuelven por tu inversión. Algo extra, porque ya con tu plata tú estás comprando lo que compraste específico. Aquí simplemente te regalan algo adicional. Ah, se me iba olvidando. Estos fondos de pantallas, yo compré este de la nieve hoy porque me fascina la música. Estos fondos de pantallas en la versión de SEA solo se pueden comprar con cupones, de los cupones de plata de verdad. Acá, si uno hace sus eventos y ahorra sus diamantes, lo puede comprar con diamantes. O sea que es accesible para los estrictamente free to play. Y el último punto que voy a mencionar como un positivo que tenemos en esta versión comparada con otras y comparado con otros juegos, es la plataforma que el desarrollador nos dio para comunicarnos con ellos. Mediante el Discord oficial del juego podemos hablar con mods que no solo contestan nuestras preguntas, sino que también le pueden mandar nuestras sugerencias directamente al desarrollador. Esto no es algo que yo he visto en ningún otro juego que se comuniquen tan directamente con la comunidad y me parece un muy buen esfuerzo para tratar de mejorar las cosas juntos. Ahora, obviamente van a estar los que dicen, sí, uno va y le dice al mod y el mod manda la sugerencia, pero al final nunca nada pasa. Bueno amigos, eso es algo que no podemos controlar. No tenemos un espía que esté allá en la compañía diciéndonos si sí le paran bolas a las sugerencias o no, pero no nos podemos trancar en esa mentalidad negativa, pensar que la compañía está diseñada exclusivamente para jodernos y hay que seguir intentando romper esa barrera y lograr un cambio. Y aquí es donde vamos a hablar de las cosas que ya se anunciaron que cambiarán a partir de este miércoles gracias a todo el caos este, el pedo que se armó durante toda la última semana. Si no saben a qué pedo me refiero, basta ir al Google Play Store y ver la calificación del juego, la cual estuvo en, creo que en 4.5 hasta más o menos una o dos semanas atrás y ahora está por debajo de 2. No sé dónde empezó la campaña de ir a cambiar la calificación del juego, cuando yo me enteré ya estaba como en 3.5, pero se nota que recibió una respuesta enorme. Esto es algo que yo no había visto jamás en ningún otro juego. Es una manera muy impactante de mostrarle a los desarrolladores que no estamos contentos con lo que están haciendo, con las decisiones que están tomando y cómo están tratando a la comunidad en general. Mandar sugerencias por Discord pensábamos que estaba bien por un tiempo, pero definitivamente con el update del miércoles pasado, la re que te embarraron, tomaron todas las malas decisiones posibles y creo que todo el mundo se sintió que era inútil. Todo lo que estábamos intentando, las sugerencias, los votos, todo era inútil. Así que se armó el movimiento, le bombardearon la calificación al juego allá en el Google Play Store y los desarrolladores lo vieron. Si han pasado un poco de tiempo en el Discord oficial del juego, se habrán dado cuenta que estaban todos como locos allá los mods y hasta los empleados, tratando de ver qué podían hacer para mitigar un poquito el daño que se estaba haciendo. Sin duda tuvo un efecto y ahora vamos a hablar entonces de los cambios que ya están anunciados a partir de este miércoles. El primer cambio tiene que ver con los skins, con los aspectos que fue uno de los primeros puntos que mencioné. De ahora en adelante anunciaron que sacarán estos skins con los cupones de plata, los sacarán de acá de la tienda y se irán agregando a la tienda acá especial de los summons donde los podremos adquirir con estos fragmentos azules, los que nos dan cada vez que hacemos un summon. Espero que esto no quiera decir que van a sacar, por ejemplo, al caballero entero este que uno puede comprar y espero que en vez quiten de pronto esto de los 4 de vigor que no le va a cambiar el juego a nadie. Por favor, que no quiten los fragmentos de tomo de habilidad, los mapas del tesoro, la llave ni el caballero completo. Ahí estarían dañando algo tratando de arreglar otra cosa. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que estos skins que previamente eran solo de compra con plata de verdad, ahora serán adquiribles de una manera free to play, obviamente un poco más lento, pero esa es la naturaleza de este tipo de juegos. Los pay to win siempre van a avanzar un poco más rápido, van a obtener las recompensas más rápido, pero me parece bien que ahora los skins se puedan obtener sin gastar plata. Obviamente va a tomar tiempo, no va a ser lo mismo que comprar todo con plata, venir acá, hacer un par de clics y obtener las recompensas, obtener los boosts a los stats, pero por lo menos lo podemos hacer. El segundo cambio, y guys, esto, espero que entiendan lo importante que es este cambio, no solo para nosotros, a nosotros nos beneficia totalmente, sino también para la compañía. Es más, yo no puedo creer que hayan hecho esto. Después de la furia de la comunidad por no haber puesto al gato en la primera semana de Poseidon, GT Arcade abrió una encuesta en la cual le preguntó a los jugadores qué preferirían hacer con el gato, si quieren que sea mensual en un día específico, si quieren que sea no sé qué, no sé qué, no sé qué. Al final de la votación, nosotros escogimos como comunidad que nos den al gato el primer lunes de cada mes. Eso empezará este 6 de enero, así que si no han tirado por Poseidon, si todavía tienen sus summons guardados, espérense hasta el 6 de enero, que es el próximo lunes. Yo sé que es cerquito antes, justo antes de que termine el banner, pero vale la pena esperar. El 6 de enero volverá el gato y de ahora en adelante, todos los primeros lunes de cada mes, tendremos gato. ¿Por qué digo que esto es un cambio gigante para el desarrollador y que no puedo creer que lo hayan hecho? Es porque el gato hasta ahora ha sido aleatorio. Cuando sale un banner, uno toma la decisión si tira o no tira, dependiendo de si el caballero nos gusta, porque no tenemos manera de predecir cuándo vuelve el gato. Por ejemplo, en Poseidón, cuando no hubo gato la primera semana, yo tiré todo porque asumí que el gato ya no venía. Ahora que sabemos específicamente qué fecha todos los meses vendrá el gato, los jugadores podemos planear cómo gastamos esas invocaciones. Sin duda, la mayor fuente de ingresos para GT Arcade, para el juego, son las invocaciones. Y ahora que nosotros podemos planear y aprovechar al gato a full, es muy probable que durante tres semanas del mes, mucha gente no haga summons. Esto no es algo que beneficie a la compañía en lo más mínimo, y por eso me parece una decisión tan importante para tratar de arreglar un poco la relación. Otro anuncio para este miércoles es que volverá el nivel de los 40 summons que nos devuelve dos fragmentos. Como dije al principio, este no ha sido el evento ideal de invocaciones, ya sabemos que en SEA nos regalan muchísimo más, pero por lo menos es algo. Escucharon la queja, están haciendo una pequeña mejora, y con un poco de suerte lo seguirán mejorando y tal vez abriendo otro nivel con fragmentos en el futuro. Este pequeño cambio corrige uno de los más grandes errores del miércoles pasado. Por último, tenemos la noticia de que los cupones o el multiplicador de los cupones se reseteará el primero de enero, este miércoles, dentro de dos días. Recuerden que la primera vez que ustedes compran un paquete de cupones, el juego les da el doble, les regalan el doble. Por ejemplo, si compran el de 6 mil, reciben 12 mil. Si compran el de 3 mil, reciben 6 mil, etcétera, etcétera, etcétera. Esto solo funciona una vez por paquete. Pero este miércoles, primero de enero, se reseteará el multiplicador. O sea que todos los paquetes nos darán el bonus doble otra vez. Si tienen un poquito de plata de Navidad y todavía tienen algún paquete de estos con multiplicador, hoy o mañana es el momento perfecto de comprarlos. Así el miércoles se resetea y tienen la opción del multiplicador en el futuro nuevamente. Y listo, la última pequeña noticia que no es tan importante es, no sé si ahí todos estaban enterados o no, pero durante algún tiempo hubo un grupo VIP, un grupo de gente que gastaba muchísimo en el juego y los desarrolladores decidieron darles un poco de información adelantada. Esto consistía en avisarles, por ejemplo, que qué banner iba a salir el miércoles, el domingo anterior, o si iba a haber gato o no iba a haber gato. Ya está confirmado que este grupo se ha disuelto, ya nadie recibe información adelantada, por eso es que ahora los domingos o los lunes todos nos estamos enterando de cuál será el siguiente banner. El grupo ese nunca me pareció bien, nunca estuve de acuerdo, así que me alegro que haya desaparecido. Listo, es hora entonces de hacer un resumen. Si recuerdan bien, al principio del video identificamos tres puntos que considero esenciales para el mejor funcionamiento del juego. Estos eran los aspectos Pay2Win, el evento de Summons nerfeado con menos fragmentos y las expectativas cuando salió Poseidón. Entre esas expectativas teníamos al gato, a que de pronto resetearan el multiplicador de los cupones, y que tuvieran algún evento que hiciera más fácil sacarlo, dándonos fragmentos por medio de otra modalidad, pero al fin allá fue imposible sacar fragmentos. Estas eran las tres quejas básicas. Ahora veamos las mejoras que se han anunciado para este miércoles. Primero tenemos el cambio a los skins, que ahora se podrán comprar desde la tienda de invocaciones. Tenemos el regreso de los dos fragmentos en el nivel 40 de los Summons. Y en cuanto a expectativas, se nos resetearán los cupones este miércoles y el gato será fijo mensualmente en una fecha predeterminada. Ahora veamos los beneficios que tenemos en esta versión comparado con Sea. Primero, el evento de entrenamiento de caballeros. No sé si esto ya está disponible en Sea, pero acá está disponible ya hace 4 o 5 semanas, o sea, mucho antes de que ellos lo tuvieran. Segundo, tenemos lo que parecen ser mejores eventos para sacar tomos de habilidad. Como ya les dije, jugando más o menos al ritmo, yo en esta versión he notado que he podido sacar muchísimos más comparados con Sea. Este último que tuvimos, el PvP de la Isla de la Reina Muerte, fue una locura. Espero que vuelva y espero que no lo nerféen. Y tercero, la plataforma que nos han dado para comunicarnos con mods en el Discord, con desarrolladores, poner nuestras sugerencias, y tener una opción de trabajar juntos para mejorar el juego que todos queremos seguir jugando. Yo creo que a nadie le interesa ver que este juego muera. Y aquí es donde voy a hablar de lo que sigue. ¿Qué depara el futuro? ¿Qué debemos hacer nosotros ahora como comunidad en respuesta a todo el caos que se armó esta última semana y viendo cómo ha respondido el desarrollador? GT Arcade. Aquí tenemos dos opciones muy claras. La primera es adoptar una actitud positiva, reconocer que aunque sí el juego tiene muchos problemas, también se está haciendo un esfuerzo en trabajar en esos problemas y tratar de resolverlos de una manera que nos beneficie a nosotros y que aún le permita a GT Arcade hacer plata. Guys, ellos son una compañía. Ellos crean un juego para hacer plata. Ese es el propósito. El instante en que la compañía no pueda hacer plata, el juego se acaba, cierran los servidores, todo el mundo para su casa y arrancan un proyecto nuevo. Yo por mi parte seguiré trabajando en tratar de comunicarme con alguien allá directamente para discutir un tema que va más allá de todos estos puntos individuales, de los summons, de los fragmentos y es el problema que mencioné antes de que no creo que hayan hecho bien la investigación de quién iba a ser su audiencia y a quién le estaban vendiendo el juego. Eso me parece esencial y espero algún día poder comunicarme con alguien y discutirlo o por lo menos que me digan qué es lo que piensan, o sea, en qué basaron sus decisiones. El resto de la comunidad puede aceptar que sí se están haciendo cambios, sí nos están parando bolas. Obviamente tocó hacer algo totalmente radical que yo nunca había visto, pero funcionó. Escucharon, están implementando cambios y ahora depende de nosotros escoger cómo respondemos a eso. La otra opción es adoptar una actitud negativa, seguir enfocándonos en las cosas que aún no han cambiado, no reconocer que se ha hecho un esfuerzo y seguir bombardeando el juego en Google Play. Ahora, algo que tienen que tener en cuenta. Si en realidad les interesa que este juego dure más de un par de meses, que la comunidad crezca, que se unan más jugadores nuevos, que haya una mayor inversión de parte del desarrollador para traernos más contenido, entonces esta segunda actitud eventualmente nos va a perjudicar a todos, a cada jugador individualmente, a la comunidad y hasta a los caballeros del Zodíaco en general. No sé si se han dado cuenta del renacimiento que ha tenido la serie desde que este juego salió, pero es algo que no veíamos hace años, sino décadas. Si este juego fracasa, lo más probable es que ese renacimiento muera también y nos perdamos el chance de tener cosas nuevas para los caballeros. Otra cosa que no podemos hacer es convertirnos en ese grupo de gente que ahora va a utilizar el review del Google Play Store como un arma. Lo utilizamos una vez de manera muy efectiva, pero no podemos convertirlo en algo que usemos cada vez que pase algo que no nos gusta. Por ejemplo, cuando salga el renacimiento de armadura que convierte a algunos de los caballeros viejos que nadie está usando, los hace relevantes otra vez, es otro sistema en el cual se puede avanzar mucho más rápido siendo pay to win. ¿Qué quiere decir? Que cuando salga el renacimiento de armadura vamos a salir todos a bombardear otra vez el review de Google. No me parece que esté bien y a la larga no nos va a beneficiar. Yo por ahora los voy a dejar, pero antes de irme les doy mi opinión. Creo que es el momento de reaccionar de una manera positiva como comunidad, reconocer que se están haciendo esfuerzos por cambiar las cosas que no nos gustan y que poco a poco podemos seguir mejorando el juego juntos para tener la experiencia que todos queremos. Es esencial entender que en este tipo de juegos, estos gachas, por naturaleza los pay to win siempre van a avanzar más rápido. Eso es algo inevitable y sucede en todos los juegos de este estilo que han salido en la historia. Si los pay to win no obtuvieran recompensas más rápido por su dinero, entonces no tendrían ninguna razón para gastar. Todos seríamos free to play, el desarrollador no haría nada de plata y no habrían juegos gratis. La única razón que existe este formato de juego en el que cientos de miles de personas pueden jugar gratis es porque hay gente gastando y no gastando 5 o 10 dólares, gastando miles y miles de dólares. La compañía crea el juego con la intención de hacer dinero, tienen que pagar por mantener los servidores online, alguien tiene que pagar los sueldos de los empleados y eso no sería posible sin que la gente gastara plata. ¿Quiere decir que los free to play no puedan disfrutar el juego? En lo absoluto, cientos de miles de personas disfrutan estos juegos free to play pero entendiendo que van a progresar a su propio ritmo y que va a ser prácticamente imposible competir en el top de PvP siendo free to play. Si eso es algo que no podemos entender, entonces no es el tipo de juego para nosotros. Es una simple y sencilla realidad. Y listo, aquí los dejo. Ya, este video se estiró way too much, demasiado. No les voy a pedir ni que vayan y pongan una buena calificación o que sigan poniendo malas. Les he presentado todos los problemas, soluciones y cambios desde mi punto de vista y el punto de vista de mi comunidad. Esto lo hicimos juntos hoy durante el directo y ya depende de ustedes decidir cómo quieren reaccionar. Por mi parte, espero que el juego continúe. No quisiera perder esta comunidad que se ha armado tan chévere. Nunca había tenido algo así con Caballeros del Zodíaco desde que era niño y en el patio, en el recreo del colegio. Nos juntábamos a hablar un poquito del capítulo de ayer y eso fue hace como 20 años. No quiero perder esto que hemos logrado armar así que espero que la reacción sea positiva, que podamos seguir adelante con una buena actitud, seguir tratando de mejorar el juego para todos y que Athena tenga larga vida. Si no lo han hecho todavía, por favor, dejen su like, suscríbanse al canal si disfrutan el contenido y nos vemos nuevamente muy pronto. Bye.